Día 12 de diciembre Día 12 de diciembre Día 12 de diciembre Ay, a las ámpatas blancas Cuánta gente te halagaba En cien y ciento cincuenta Las apuestas esperaban El triunfo del tequilero A muchos desconcertaba Vino gente de la Gavia Saucillo y San Rafael San Lázaro y el Refugio Muchos ganaron con él La soledad de Padilla Donde los vieron correr Ya se van para el Saucillo Esa es su tierra natal Adiós el rancho, el progreso Donde llevan a arreglar Bestias como el tequilero No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Lo sé, no se le va a olvidar No se les vaya a olvidar Gracias.